En la catedral de Hurlingham se vivió una nueva jornada de futsal en este Elite 3. Se veían las caras en primer turno. Driesdale que necesitaba tan solo un empate para asegurar la clasificación. A la Elite 12 del año 2022 y caseros. Ya sin poder luchar por el ascenso pero... Luchando hasta el último minuto por conseguir una victoria. El primer gol del partido lo marcaba Navarro. El número 2 y capitán de caseros ponía las cosas 1 a 0. Pero tras esta jugada preparada el laboratorio de Driesdale salió a la perfección. Malo Gómez definía de gran manera por debajo del arrequero de caseros y ponía el partido 1 a 1. Pero se equivocaba Musumessi en defensa para que lo aproveche. ¿Y de qué manera? Cameli el número 14 de caseros ponía el partido 2 a 1. Volvía a estar encima en el marcador el conjunto celeste y rojo. Y estaba bien después de lo que había sido el primer tiempo sobre todo. Encontraba caseros ya en el segundo tiempo. El tercer gol del partido y el segundo en lo personal para Navarro. El capitán ponía el 3 a 1 transitorio para caseros que no se iba a quedar ahí. Iba a buscar liquidar el partido. Cameli para Ayala para definir el partido definitivamente y poner el 4 a 1. Ganaba caseros después de mucho tiempo y lo mereció. Después de un año en el telefoadverso mereció quizás más este equipo. Cierra su participación en la Liga 3 con 5 puntos en esta zona de clasificación que lo vio lejos del podio. En el segundo partido de la jornada se nos venía por un lado Ugab. El último en la tabla de clasificación y Yuri que con un empate o una victoria se consagraría como el campeón. Por diferencia de gol de esta Liga 3. Vamos a ver las acciones del partido. El primer gol de la noche. Lo marcaba cuando no Gino Di Mauro con festejo incluido. Yuri comenzaba ganando el partido 1 a 0. Estaba muy bien ya que había entrado muy pero muy metido en búsqueda del gran objetivo. El cual fue mucha gente a la catedral de Unigal al ver al equipo. Y el equipo le respondió con muchos goles. Vamos a ver cómo siguen las acciones. El segundo gol del partido lo marcaba Santuccio el número 9. El goleador de la categoría. ¿Por qué no del año? El Alí 2 y 3 de la Asociación Metropolitana de Futsal ponía el 2 a 0 Santuccio. Pero atención. Iba a querer salir a jugar lugar desde el fondo. Santuccio recupera y Di Mauro con complicidad del arquero. Mala fortuna para él. Ponía el partido 3 a 0. Se floreaba Yuri. Estaba muy bien el resultado ya que Ugab todavía no había salido a jugar el partido. Pero en una contra. Gran jugada del número 11 Muriano. Para él mismo definirla. Descontaba Ugab y se ponía 3 a 1 en el partido. Conseguía un gol que le daba aire de cara al segundo tiempo. Pero Yuri estaba enchufadísimo. Santuccio de taco para que Pérez con ese gran derechazo. Un verdadero golazo. Toda la asistencia de Santuccio. Gol de Pérez para el 4 a 1 de Yuri. Que hasta ese momento se consagraba como el campeón de esta última fase de la Liga 3. Ya en el segundo tiempo Santuccio lo ve solito y solo hace que ir a que liquida definitivamente el partido. 5 a 1 ponía las cosas para Yuri. Estaba muy bien el resultado y ya de a poquito empezaba a sacar mucha diferencia. Y a florearse en el marcador y en el juego nuevamente. Tomay Acelo le dice Santuccio a Sequeira. 6 a 1 ganaba el conjunto de Yuri. Estaba logrando el gran objetivo en la catedral de Hurlingham. Van a faltar más emociones todavía. Salía desde el fondo UGAB. Se equivocaba lamentablemente el arquero. Recuperaba a Pérez. Llega hasta el fondo y le dice a Santuccio el goleador. Sos vos. Definilo vos. 7 a 1 se ponía Yuri. Gran gol en ataque de contraataque de Yuri. Que ponía el 7 a 1 Santuccio. El último gol de la noche para Yuri. Lo iba a marcar el goleador. Cuando no. Marcando un hat-trick. Nicolás Santuccio. Ponía las cosas 8 a 1 para Yuri. Que ya estaba dando un festival de goles en la noche de Hurlingham. Iba a quedar tiempo para un gol más. En este caso UGAB. Gran gol. Derechazo. Al segundo palado. Nadie a qué hacer. Para el arquero de Yuri. Descontaba y ponía el 8 a 2 a un Mayan. Pero no había tiempo para más. Yuri conseguía el gran objetivo. Que era ascender a la Elite 2. Salió como el primer clasificado. Y se lo merece. Y fue toda su gente. A reconocérselo a la Catedral de Hurlingham. En el último partido de la noche. Se nos venía un gran duelo. Versalles debía ganar o ganar. Lo mismo para Casa y Pesca. Si querían tener chances. De cara a la Elite 2 del año 2022. El primer gol del partido. Y de qué manera llegaba. El gran jugador. Que tiene Casa y Pesca. Miguel Amarilla. Ponía el partido 1 a 0. En favor del elenco vestido de blanco. Pero sabemos que Versalles es un equipo que juega bien. Y que puede golpear en cualquier momento. Empataba las acciones. Tira Bolli. El número 13. Del conjunto vestido totalmente de azul. Ponían 1 a 1. Y así nos íbamos al descanso. Atención a esta jugada. Se equivocaba Casa y Pesca. De rara manera. En defensa. Para que Mateo Borga le rompa el arco. Al arrequero de Casa y Pesca. Nada que hacer para él. Ponía el 2 a 1. Y lo daba vuelta a Versalles. Que soñaba con la clasificación. Pero Casa y Pesca volvió a despertar. Volvió a jugar. Y el que apareció solito y solo fue César López. El número 8 para empatar. Y volver a poner en partido Casa y Pesca. Que necesitaba ganar o ganar. Para soñar con la clasificación a la Ligue 2 del año que viene. Se equivocaba nuevamente Versalles. Recuperaba Miguel Amarilla. Una o dos veces para definir el mismo. Y darle la victoria agónica. A falta de un minuto para el final. A Casa y Pesca. Que soñaba en ese último minuto. Mantener el resultado para estar en la Ligue 2. No iba a haber tiempo para más. Es otro de los clasificados. El conjunto vestido de blanco. Para la Ligue 2 del año 2022. Que épocaríasposición. Vamos. USE. 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 Gracias.